La música de la película Black Panther con Kendrick Lamar en su papel protagónico es propietario oficial de las nominaciones de los premios Grammy 2019. La Academia de Grabación anunció que Lamar es el principal contendiente con 8 nominaciones. Black Panther de álbum Music From and Inspired By está nominada para álbum del año. Por su parte Cardi B, Drake y Post Malone también juegan el premio principal. Para mejorar el álbum pop vocal está nominada la cantante latina Camila Cabello con su primera nominación en los premios junto a Taylor Swift y Ariana Grande. David Lovato obtuvo una nominación en la mejor actuación de dúo o grupo pop por Fall In Line que fue un dúo con Cristina Aguilera. Por otro lado el rapero Mac Miller recibe su primera nominación en los Grammy a tres meses de haber fallecido. La edición número 61 de los premios Grammy se realizará el 10 de febrero de 2019 desde el Staples Center en Los Ángeles, California.